¡Hombre, Julio! ¿Cómo estás? Muy bien, Adolfo. ¿Tú qué tal? Yo, fenomenal. Oye, por cierto, ¿tú te acuerdas cuando nos dices que vas a llegar en 5 minutos y luego tardas media hora? Pues sí, últimamente no sé qué me pasa, que así es. Pero no te preocupes, que a partir de ahora vas a saber exactamente dónde estoy en cada momento. ¿Qué pasa? Has estado probando la nueva funcionalidad de Google Maps, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Ahí me has pillado. Bueno, ¿tú ya sabes cómo hacerlo? Pues claro, te lo enseñamos. Para poder compartir la ubicación necesitaremos disponer de una cuenta de Google y nos tendremos que asegurar que nuestro dispositivo tiene activada la opción de localización. Así pues, y una vez instalada la última versión de Google Maps, abriremos la aplicación en nuestro dispositivo y podremos ver en primera instancia que nuestra ubicación está representada por un punto azul. Abriremos el menú de opciones que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccionaremos la opción que dice Compartir ubicación. En el nuevo cuadro de diálogo que nos aparece pulsaremos sobre el botón Empezar. Lo primero que se nos va a solicitar es que seleccionemos la cuenta de Google que queremos utilizar. En segundo lugar, le indicaremos durante cuánto tiempo queremos compartir nuestra ubicación. Para ello, disponemos de un botón de más y de menos con los que podremos ampliar o reducir dicho tiempo. Podremos compartir nuestra ubicación durante 15, 30, 45 minutos o bien una hora, dos horas, hasta un máximo de tres días. En tercer lugar, tendremos que indicar las personas con las que queremos compartir nuestra ubicación. Para ello, pulsaremos en el icono Personas e introduciremos las direcciones de correo electrónico de dichas personas. También ellos deberán disponer de una cuenta de Google. Y posteriormente, le daremos a Compartir. Si en un momento dado queremos dejar de compartir con un usuario concreto, tan solo deberemos desmarcar la opción correspondiente a ese usuario y listo. De esa manera, tendremos un control absoluto de con quien compartimos nuestra ubicación. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué veo? De momento, puedo ver la ubicación de Julio tanto en mi smartphone, mi tablet o incluso a través del navegador del PC. Las notificaciones llegan de formas diferentes, bien a través de una tarjeta en el smartphone o en la tablet y en cualquiera de los tres tipos de dispositivos a través de un correo electrónico. Si abrimos Gmail, aquí veo la invitación. Pulso en el enlace y ¡voilá! Aparezco en Google Maps. Y mira por dónde, ¡ahí está Julio! El menú en el margen izquierdo me permite además otra serie de acciones nuevas. Si, por ejemplo, no tengo instalada la nueva funcionalidad todavía en un smartphone asociado a mi cuenta, podría descargar directamente la aplicación desde aquí. Por otro lado, puedo gestionar mi ubicación, que hasta ahora resultaba una acción algo más tediosa que hacer simplemente clic sobre este enlace. Desde aquí debo habilitar el historial para que todo funcione adecuadamente. Aunque, ¡ojo! Porque Google Maps irá recogiendo todos aquellos sitios que considere importantes para nosotros con lo que dispondrá, bueno, y dispondremos, de un registro de actividades. En fin, el que algo quiere, algo le cuesta. Activar. Más cosas. Si me muevo por encima del icono de mi contacto, se abre un bocadillo con el texto de la ubicación en la que se encuentra. ¿Y qué pasaría si dispusiéramos de un smartphone? Ya vimos cómo llegaba la notificación. Ahora es tan fácil como pulsar sobre la tarjeta y abrir automáticamente la aplicación de Maps. ¡Te pillé! Ya tengo fichado a Julio. Ya que sé dónde estás tú, puedo habilitar que tú también conozcas mi paradero. Para eso simplemente tengo que pulsar este botón deslizante. Al igual que en el caso de Julio, puedo indicar durante cuánto tiempo voy a compartir mi ubicación. Clic en Compartir y Julio conocerá mi posición. ¡Vamos! Yo creo que esta vez nos encontramos, ¿no? Bueno, Julio, sencillo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es sencillo y muy interesante. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle al like o suscribirte a nuestro canal. Y nada, nos seguimos viendo aquí, en el canal de Principia. ¡Hasta pronto!